...en el evento que va a ser al rato, que es aniversario del mercado. ¿Y tú quién eres, amigo? ¿Qué luchador eres? Es que niebla. Niebla. ¿Y por qué eres niebla? Porque vivo en las tinieblas. Ah, vivo en las tinieblas, oye. ¿Y qué más me puedes decir de ti? Que hay que dejarle ganas, oye, de deporte. O también... Que los niños, si quieren, que no lo hagan en tu casa. Sale, amigos. Gracias, eh. Vale, bye.